A media sesión se imponen los números rojos en el IBEX 35 que ha aumentado sus caídas a medida que ha ido incrementando los descensos Banco Santander. Y es que Banco Santander ha comunicado hoy una mejora en su beneficio neto del primer trimestre del 14% hasta los 1.867 millones de euros, mejorando las previsiones de los analistas en todas las principales líneas de negocio. Aún así, los inversores parece que están aprovechando la jornada para recoger beneficios en Banco Santander, que se deja ya un 1%. El IBEX 35 retrocede medio punto porcentual. También es protagonista de la sesión Otro Banco, Banco Popular, porque es el peor valor del IBEX 35 con caídas del 2%. Le recordamos que Banco Popular publicará sus resultados el próximo 5 de mayo, aunque a buen seguro va a ser protagonista a lo largo de esta semana porque los responsables del resto de bancos que publican sus cifras a lo largo de estos días probablemente tendrán que responder muchas preguntas relacionadas con el posible interés por Banco Popular. Ya saben que una de las opciones en torno a Banco Popular es su posible venta, según lo que dijo su presidente Emilio Saracho en la última Junta General de Accionistas. Aparte de estos dos bancos, son protagonistas otras compañías como Aena, Iberdrola o Red Eléctrica, que también han presentado sus resultados del primer trimestre. Destaca especialmente Aena, que sube más de un 2% y lidera durante toda la mañana el IBEX 35 tras anunciar una mejora en el beneficio neto del 176,8%. Recuerden que mañana presentan sus resultados, entre otras muchas compañías, dos de los principales bancos BVA, para el que se espera un beneficio neto de en torno a los 1.080 millones de euros, según el consenso de Faset y Bank Inter, para el que se espera un beneficio neto en el primer trimestre de 127 millones de euros. Fuera del ámbito micro, tenemos que mirar a Estados Unidos y al contexto más macroeconómico, porque en principio hoy el gobierno de Donald Trump va a desgranar los detalles de la esperada reforma tributaria del presidente de Estados Unidos. Ya lo saben, la medida más destacada es ese recorte que quiere hacer en el impuesto de sociedades hasta el 15% desde el 35%. Vamos a ver si finalmente hoy se dan todos esos detalles y a lo largo de los próximos días vamos a estar muy pendientes tanto de este aspecto como, por supuesto, de todos los resultados empresariales. Gracias por ver el video.